¿Qué es la identificación de las personas que llevaron adelante? ¿Qué es la identificación de las personas que llevaron adelante? Las personas las cuales se han identificado y que en este momento se encuentran detenidas porque se han llevado el día de hoy, cien y media de la mañana, seis allanamientos, cinco detenciones y una menor también. ¿Hija menor? No, no punible, pero menor, la cual voy a reservar la identidad de la misma. Pero del resto, no solo estamos mostrando las caras del resto, sino que voy a decir nombre y apellido de cada uno y a dónde se desempeña. El señor Cusmerini, Mariano Enrique, domiciliado en Lago Pueblo, trabaja en las cabañas Peñi Huén, en Lago Pueblo, trabaja en Río Negro, trabaja en el Ministerio de Educación de Chubut, trabajó en el Ministerio de Educación de Chubut entre los años 2016 y 2017. Esta persona tuvo un rol dentro de los años 2017, esta persona tuvo un rol dentro de lo que es el video golpeando el vehículo en donde se trasladaba el presidente. Yo no sé si están relacionando los videos por el presidente. La señora Luis Alvira se domicilia en Lago Pueblo, pero tiene un domicilio en el Bolsón también. Trabaja para el Ministerio de Educación de Chubut, es personal auxiliar. Por testimonios policiales, le identifican como agresora del vehículo presidencial. El señor Horda Alejandro Rafael, trabaja para el Ministerio de Educación de Chubut, es docente en Educación Secundaria y Superior. Trabaja en el Colegio Tecnológico del Sur de Bariloche, en Río Negro. Es agresor, esta persona gana 99.000 pesos en el Ministerio de Educación de Chubut. El señor Rodríguez Adrián Fernando, domiciliado en Lago Pueblo. Rafael a Santa Fe, calle Elizaldo de la Torre, se ve que tiene un domicilio también afuera. La relación laboral es en Rafael Alimentos y en Óptima es en Reili. Ramírez Guillermo Hipórico. Esta persona, en forma muy particular el día de hoy cuando fuimos a detenerla, nos encontramos con que había cambiado su fisonomía, se había rapado y se había sacado la barba. Y lo había hecho la noche anterior porque están todavía todos los pelos que se había cortado en el lugar, en el baño. Es de Golzón, Río Negro. Trabaja en una chacra en el Cuyén y ahí fue donde se lo detuvo. La chacra es Pai Huevo. González Iván, de Lago Pueblo. Oriundo de Casero, Buenos Aires. Ministerio de Educación de Chubut, docente de Educación Secundaria. Aresor del vehículo DASPER, de la Policía. Este vehículo que lo mencionan en varias oportunidades. Tenemos una menor de edad, la cual no puedo dar ni mostrarme su cara ni dar sus datos, pero que ha sido demorada. La investigación continúa, la identificación continúa. De hecho ya tenemos tres personas más identificadas, las cuales en breve vamos a estar pidiendo la detención de las mismas y el encanamiento de su morado.